¿Juráis defender la Constitución política y las leyes de la República, desempeñar fielmente los deberes del cargo, respetando la Constitución y la ley, los principios éticos y las disposiciones reglamentarias? Sí, juro. Ante la renuncia de Juan Gabriel Sepúlveda al Consejo Municipal, quien estaba en Sucurul, en representación del Centro Democrático, llega una nueva integrante, Teresa Duque, quien tomó posesión de Sucurul esta semana. Hoy me posesioné como concejala de este hermoso municipio por el Partido Centro Democrático. Mis principales expectativas es que antes de finalizar este año se haya aprobado la política pública de equidad de género para las mujeres y que haya presupuesto para que durante el año entrante realmente se vea que se está ejecutando, ejecutando, que está siendo operativa esta política de equidad de género para las mujeres que tanto necesitamos. Una mujer líder con un largo recorrido en su trabajo social con las mujeres del municipio y como educadora. Sería la quinta representante femenina dentro de la corporación. Por muchas las falencias que tienen varias comunidades, sobre todo las mujeres del campo, las madres cabeza de familia, las mujeres desplazadas, las mujeres víctimas de violencias. Entonces, eso es lo que nosotros, es decir, ese es mi meta, mi lema, luchar por la equidad de género y por la no violencia hacia las mujeres. Así son ya cinco los cambios que se han dado en la corporación desde que se realizaron las elecciones, sin contar las personas que quedaron elegidas y no se posesionaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!